Hola a todos y todas y bienvenidos una vez más a nuestro canal. El vídeo que les traigo el día de hoy será uno de los vídeos más especiales que les voy a traer aquí en mi canal de YouTube. El vídeo del que hoy voy a hablar es el vídeo del primer año con mi cirugía bariátrica. Así que empezamos. Es impresionante lo rápido que ha pasado este tiempo. La verdad que aún ni siquiera puedo asimilar todo, no solamente el cambio que he vivido en este primer año, sino la evolución personal tanto física como interna que he tenido. Sinceramente ni en mis mejores sueños me hubiera imaginado que estaría físicamente de la manera en la que estoy hoy por hoy y que hubiera conseguido tanto en tan poco tiempo. Este primer año ha sido sinceramente una evolución interna. He pasado de ser una persona, pues no les podría decir aburrida, porque siempre he sido muy alegre, pero he pasado de ser una persona con un sedentarismo absoluto, a ser una persona súper mega activa, llena de vida, alegre, con muchas ganas de seguir viviendo la vida a tope de la mejor manera posible. Este primer año me ha enseñado a poner a prueba la paciencia, que ha sido uno de mis defectos más grandes que he tenido a lo largo de mi vida. Y sí, la cirugía bariátrica me ha enseñado a ser paciente, que tengo que tomarme las cosas pues mucho más tranquilas y que tengo que ir a un ritmo, como se diría, un día a la vez. Mi cirugía bariátrica me ha transformado físicamente y a la vista está. He perdido 50 kilos en tan solo un año. Literalmente han dividido mi cuerpo en dos y han quitado una persona, podríamos decirlo así, pero no solamente esta cirugía me ha cambiado físicamente. El cambio más grande que he tenido ha sido el cambio interno. Como les decía, no solamente pues tengo tantas ganas de hacer muchas cosas, de poder disfrutar a tope mi vida por todo este tiempo derrochado, ahora puedo realmente saborear lo que es vivir la felicidad, el irme a la calle y no estar pensando todo el tiempo en la comida, el saber que hay cosas que realmente son mucho más importantes que solamente estar pensando en comer, en comer y en comer. Lógicamente a mí me operaron pues el estómago y no la cabeza y la obesidad será algo con lo que yo voy a tener que luchar hasta el día que me muera probablemente. Pero sí, no les voy a negar que he evolucionado muchísimo con la cirugía bariátrica, que ha sido una herramienta impresionante en mi vida y a la vista está, como pueden ver en las fotos, el cambio tan grande que he dado en tan solo un año. No les voy a mentir y no seré en absoluto hipócrita con ustedes si les digo que no estoy satisfecha con mis resultados, porque como ustedes bien saben, mi gran familia en Instagram, que siempre les comparto esto, cuando yo inicié todo este recorrido, yo solamente quería pues llegar o alcanzar los 85 kilos, que era pues el peso en el que yo me sentía pues más delgada o el peso más delgado que había pues obtenido a lo largo de mi vida. Entonces era esa pues mi meta. Yo alcancé los 83 kilos aproximadamente como a los cuatro meses de mi cirugía bariátrica y claro, ¿qué me quedaba? Yo estaba sorprendidísima y sabía que esto iba a ir a más, ¿no? Inclusive ahora que estoy ya en el año y con 64 kilos, sé que esto va a ir a más, ¿no? Y que la evolución seguirá siendo cada vez mayor. Entonces, lógicamente aprendí a no ser una persona conformista. Me operé por mi salud, pero los problemas de salud que tenía se solucionaron brevemente al cabo, sinceramente, del primer mes. Dejé de ser una persona que tenía hipertensión, ya no tenía azúcar en la sangre, los dolores musculares se redujeron muchísimo y todos esos problemas que tenía fueron como que se me desaparecieron al cabo del primer mes de mi cirugía bariátrica. Por ello, lo que me quedaba era, pues, reconciliarme conmigo misma y reconciliarme con mi cuerpo. Aprender todo lo que he aprendido en este tiempo. Lo que hice fue enfocarme en reconstruir desde cero otra vez mi cuerpo. Me había hecho tantísimo daño durante tantos años físicamente. Había jugado tanto con mi salud y no era consciente, tal vez, del daño que me estaba haciendo. Pero ahora que soy muy consciente y creo que he aprendido a darme cuenta a lo largo de este año, me he vuelto una persona mucho más consecuente. He aprendido que el deporte debe de ser tan importante como respirar, beber agua, comer o ir al baño. Es algo que ya no solamente lo hago porque quiero, sino es algo que mi cuerpo lo necesita. Ojalá todo esto hubiera aprendido sin tener que someterme a una cirugía tan compleja como la que me he sometido. No quiero decir con esto que estoy arrepentida porque en absoluto no estoy arrepentida. Estoy muy agradecida de haber tenido la gran oportunidad de haberme hecho esta cirugía que es la mejor herramienta para la obesidad. Me hubiera encantado saber todo lo que sé ahora sin haber mutilado mi estómago, sin haber sometido a mi cuerpo a una cirugía tan agresiva que es el bypass. Pero sin embargo, soy muy consciente que si no me hubiera sometido a una cirugía tan compleja como esta, probablemente no hubiera aprendido todo lo que aprendí ahora. En este primer año, la evolución emocional ha sido impresionante. Pasé de ser una persona que no era muy alegre, entre comillas, que no tenía muchas ganas de salir, una persona que prefería quedarse viendo una película de Netflix en su cama, a ser una persona que tiene una rutina muy marcada todos los días, que va a hacer dos cardios al día, que va a hacer su rutina de fuerza en diferentes horarios. Una persona que todo lo va haciendo programado. He aprendido a ser mucho más organizada y me he dado cuenta de que este famoso dicho de es que no tengo tiempo es mentira o es que hago muchas cosas en el día y estoy cansada también es mentira. Cuanto más te muevas, cuanto más cosas hagas, más energía tienes. Y yo doy fe de ello. Puedo ser madre, puedo ser persona, puedo ser esposa, puedo ser deportista, puedo ser cocinera, puedo ser psicóloga y puedo también llevar pues mis redes sociales con montones de personas que me siguen. Todo eso lo puedo hacer si me organizo. Por ello me he dado cuenta de que realmente si tú quieres, tú puedes. Ese gran dicho sí que es 100% real. Solamente debemos de tener las ganas y el interés de poder hacerlo. Pero como en todas las cosas, esta cirugía también ha tenido sus momentos de mucha dificultad. momentos en el que realmente me he replanteado si merecía la pena realmente seguir tan a tope como estaba en muchos momentos. También he tenido muchos problemas familiares de conflictos matrimoniales. He sido siempre muy abierta con este tema. Para mí es muy importante traerle la información más transparente. Yo, si me siento aquí, no puedo estar hablándole y hablándole de cosas maravillosas y que todo es perfecto. Que sí, en parte lo es porque así lo he vivido yo. Pero siendo muy sincera, también tengo que hablarle de las partes más oscuras que he vivido a través de este proceso. Una de las partes más oscuras pues ha sido las batallas emocionales que he vivido pues en mi matrimonio. Tuve que lidiar primeramente con todo este proceso, con todo este cambio. El mirarme en el espejo y no reconocerme. El saber que ahora este va a ser el rostro que nunca tuve en mi vida porque jamás me había visto con 65 kilos. Recuerdo que cuando ya tenía 14 años pesaba más de 80 kilos. Entonces no recuerdo mi rostro con estos kilos. Y sinceramente para mí ahora a casi 30 años que tengo verme de esta manera es algo subrealista. Entonces sí, cada vez que camino en la calle y de repente veo mi reflejo en un escaparate pues sí me sorprendo y miro dos veces y digo wow, esa soy yo. Entonces es un momento de adaptación, de evolución. Sigo un proceso que ha tenido cosas muy bonitas pero otras cosas pues que me ha llevado un poquito más de tiempo asimilarlo. Pero lo que hoy quiero también tocar es el lado pues de cómo se vive este proceso de la parte pues emocional no solamente personal sino de la pareja. Todo lo que voy a contar es netamente personal y no quiere decir que porque yo haya vivido de esta manera pues tú también lo tengas que vivir. Simplemente hoy voy a contarte mi experiencia. Ustedes saben yo soy madre de tres niños entonces para mí lógicamente esto como les estaba contando ha sido un reto de organización. Hasta hoy día no he tenido muchos problemas con el tema de ir al gimnasio y mis hijos. La verdad que los problemas venían pues porque lamentablemente y lo digo lamentablemente porque me gustaría o me hubiese gustado que mi marido pues sea una persona pues que le guste un poquito este tema del gimnasio y que podamos ir juntos. La verdad que los mayores conflictos que he tenido en mi matrimonio en este último año han sido consecuencia del hecho de que yo haya querido ir al gimnasio y no es que mi marido se ponga celoso porque yo vaya nunca he ido por ahí los tiros los tiros han ido porque él no comprendía de por qué yo pasaba demasiado tiempo dedicándole a mi cuerpo si lo que yo quería simplemente pues era estar saludable y efectivamente ese era en un principio pues lo que yo quería a partir del primer mes ya todos mis problemas de salud habían resuelto y entonces ¿qué me quedaba? simplemente ser delgada perder toda la masa muscular quedarme con un cuerpo flácido que en lo que yo no me sintiera identificada en absoluto ya no me iba a conocer de por sí porque jamás tuve los kilos que tengo ahora imagínense pues tener que lidiar con toda esa flacidez con toda esa piel extra con estar aquí en mi casa comiéndome la cabeza entonces yo me enfoqué muchísimo en el deporte y es más me sigo enfocando entonces para mí ha sido tener que lidiar con todo lo que ya normalmente lidia una persona que no es bariátrica y aparte tener que lidiar a la nueva vida que estaba llevando mis problemas matrimoniales se basaban específicamente en el que mi marido pues no comprendía en un principio pues eso el tiempo que yo tenía que invertir en el gimnasio a veces pues también lo mucho que uno gasta pues en suplementos en pastillas en todo lo que conlleva el tema de costes económicos que no son poco pero poco a poco a través de mucho proceso psicológico y les digo porque porque esto es un proceso de adaptación no solamente para uno sino también para la persona que tenemos al lado si yo hubiese tirado la toalla ya en el primer conflicto probablemente estaría en esa estadística de personas que se divorcian y sí la estadística de las personas bariátricas divorciadas es bastante alta no todo el mundo tiene pues esa fuerza de voluntad de seguir adelante porque sinceramente como hemos sido personas obesas tal vez perdimos nuestra autoestima y luego al verte tan bonita tan bien vuelves a ganar esa autoestima y te crees que te vas a comer el mundo y que nadie venga a decirte lo que tú tienes que hacer o que nadie venga a reclamarte nada porque aquí estoy yo y yo tomo las riendas de mi vida que está muy bien pero a veces también tenemos que ser un poquito más consecuente y ponernos a pensar que si para nosotros ha sido un cambio enorme para la pareja que tenemos al lado también lo está haciendo entonces tenemos que dar una de cal y una de arena como consejo personal lógicamente yo no deseo que mis hijos que mis hijos pues vivan en una familia destructurada es decir porque yo ya vengo pues de padres divorciados y mi marido también entonces en varias ocasiones hemos tenido que sentarnos y hablar realmente de cuáles son nuestros problemas y cómo podemos solucionarlo que él comprendiese que este es mi momento que yo estoy ahora mismo dedicándome tiempo para mí porque este es mi momento y el tiempo perfecto que yo necesito para poder preparar mi cuerpo recuérdense que este crecimiento muscular o proceso pues de vamos a decirlo así de construcción muscular es solamente entre uno o dos años y luego ya es un proceso de mantenimiento entonces esas terapias psicológicas sí las tuve que hacer varias veces aquí en casa hablar con mi marido hacerle entender a veces pues meter a lo mejor a un familiar o a un amigo de mucha confianza que también hablase con él y poco a poco juntos y lógicamente como dice el dicho si hay amor pues todo se transforma y se construye entonces él ha podido pues comprender de a poco que sí que todo esto es un proceso y que se puede pues sobrellevar de hoy no les voy a mentir mi matrimonio está súper bien mi marido comprende perfectamente que este es el estilo de vida el cual yo he elegido y que no existe absolutamente nada en mi estilo de vida que sea negociable es decir si nosotros hoy vamos a ir a tener un cumpleaños él sabe perfectamente que por mucho que él tenga ese día libre para pasar juntos en familia yo necesito mi hora y media por lo menos para ir a hacer mi rutina de fuerza da igual que ese día él tenga libre da igual que tengamos un cumpleaños porque como les repito para mí el tema del deporte es igual que dormir respirar y comer entonces si tú tienes tu estilo de vida tú tienes que ser fiel a tu estilo de vida por ello para mí es muy importante que mi pareja en este caso mi marido comprenda y no solamente él también mi entorno es decir que seamos todos un equipo y que todos nos podamos apoyar si tal vez pues tu pareja como mi marido en este caso pues no le gusta mucho el tema de ir a hacer deporte el gimnasio simplemente dile que te apoye eso es una decisión muy personal y tú no puedes entrar en ello y cogerle como un niño pequeño y llevarle al gimnasio entonces simplemente dile que te apoye que te deje ese tiempo libre para ti para que tú puedas hacer tus cosas y ya está con eso es más que suficiente comida como ha sido este primer año aquí en casa la comida la organización etc ustedes tienen muchísimos videos aquí de videos vlogs pues de mi día a día y también pues en instagram luego saben perfectamente como yo me organizo para mí ha sido muy 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 importante el tema de cocinar y congelar la comida así siempre tengo pues mi comida saludable por otro lado el hecho de que yo comprendiese que mis hijos deben de ir a la guardería y que no es en absoluto nada malo pues despegarse un poco de los hijos es inclusive hasta muy saludable para ellos para su evolución como seres humanos y también para nosotras como madres pues ese destete o ese despegue que tenemos que tener un poco de nuestros hijos no eres una mala madre por enviar a tus hijos a la guardería o por querer ir al gimnasio y abandonar a tus hijos pues por una hora o dos horas al día es algo que he aprendido en este año también porque si no les voy a mentir en algunos momentos me he sentido muy culpable psicológicamente martirizándome de qué estoy haciendo estoy dejando a mis hijos solos qué estás haciendo Alexandra ellos son pequeños y como que tú misma quieres sabotearte todo el tiempo y realmente no estoy haciendo en absoluto nada malo no soy una peor madre por estar haciendo deporte o dejar a mis hijos en la guardería al contrario inclusive estoy siendo hasta mejor madre porque estoy dejando que ellos evolucionen pues en su momento y a su edad lo bien que le ha hecho a mis hijos el hecho de estar en la guardería el hecho de que nosotros vivimos aquí en Alemania ellos han podido aprender bien este idioma solucionaron muchísimo como personitas que son y la verdad que en ese momento yo me di cuenta que realmente ha sido la mejor decisión y yo como mamá he tenido más tiempo para mí he tenido pues ese momento de relax también que necesito no me estreso pues con tanta facilidad como me estresaba antes teniéndole aquí en casa y me he dado cuenta que puedo pues organizarme muchísimo mejor si mis hijos están en la guardería ¿por qué? porque ellos pues gracias al sistema que tenemos aquí en la guardería ellos pueden almorzar allí y es pues un trabajo que me estoy quitando de encima y así pues yo tengo mucho más tiempo para mí otra de las cosas que he aprendido en este año es por fin aprendí a hacer caso omiso a los comentarios de las personas siempre me criticaban porque estaba muy gorda luego cuando me quise operar me dijeron no te operes porque no estás demasiado gorda lo que tienes que hacer es cerrar tu boca y ponerte a hacer ejercicio me lo tuve que comer con patatas todos esos comentarios cuando ni siquiera entendían lo que es ser una persona obesa ya una vez que me operé tuve que recibir y aguantar muchísimos comentarios de personas que me decían ah es que tú estás bajando de peso porque te operaste cuando tampoco comprendían que la cirugía bariátrica es solamente una herramienta en todo tu proceso y que realmente hay muchísimo trabajo detrás de todo esto una vez que me inicié ya en el deporte y mi cuerpo pues se iba viendo cada vez pues con una masa muscular bastante considerable por decirlo así empecé a recibir comentarios de y por qué te operaste si es que pues ahora tienes esa fuerza de voluntad de ir a hacer deporte de lunes a sábado para qué te operaste si yo fuese tú no me hubiera operado también tuve que escuchar eso respirar profundo y hacer caso omiso luego pasamos a la otra etapa creo que ya te estás pasando demasiado ejercicio eso es obsesión tu cuerpo ya se ve como un hombre también tuve que aprender a pasar de esos temas en conclusión lo que he quitado en este año es que la gente va a hablar estés gorda estés flaca te operes no te operes vayas al gimnasio estés haciendo ejercicio la gente quiere opinar todo el tiempo y esta no es su vida eso es lo peor de todo que esta no es su vida sin embargo ellos quieren meter el dedo o la cucharita y estar opinando también he sido súper criticada por enseñar mi cuerpo aquí en las redes sociales como si fuera que yo estoy aquí vendiendo pornografía literalmente ¿cuántas personas antes de operarse no quisieron encontrar un video hablando de la flacidez? no seamos hipócritas todos a todos y a todas nos hubiera encantado poder encontrar un canal como el mío y haber encontrado una chica súper abierta que enseñe sus cicatrices sus estrías que enseñe la flacidez de su cuerpo y su proceso paso a paso lo que pasa que es muy fácil querer juzgar desde ahí ¡uh! madre mía ¿cómo puede hacer esta mujer esto? teniendo marido y teniendo hijos y enseñando su cuerpo en las redes sociales me han hecho sentir como si fuera literalmente que yo estoy aquí pues exponiendo mi cuerpo como si fuera que soy una actriz porno y sinceramente no ha sido con el fin pues exponer mi cuerpo de esa manera simplemente era para que ustedes pudiesen ser consciente de cómo queda el cuerpo de una persona pues que ha sido obesa que se ha hecho una cirugía tan compleja como un bypass en Y de Rose y luego haciendo ejercicio de fuerza y cómo se puede llegar a construir un cuerpo pues que esté en armonía pero bueno como todo proceso tiene pues como les había dicho su parte buena y su parte mala en mi proceso fue como una montaña rusa de arriba abajo viviendo a veces pues momentos en el que estaba triste momentos en el que estaba super happy momentos en el que estaba derrotadísima momentos de confusión pero al final lo que hice pues fue seguir no queda de otras así que a seguir a seguir y a seguir si tú que me estás viendo y llegaste a este vídeo y no eres una persona operada y estás pues en este proceso de operarte quiero decirte de que seas muy valiente que pase lo que pase van a hablar todos van a hablar inclusive hasta tu propia pareja o esa mejor amiga todos van a querer opinar sobre lo que tienes o no tienes que hacer como te repito esta es tu vida así que a la persona que le debe de importar todo lo que pase es a ti haz caso omiso a todos esos comentarios de verdad y sé muy fuerte y si tú que me estás viendo también te estás planteando contar tu proceso a través de las redes sociales aquí a través de youtube de cualquier plataforma virtual también te digo que seas muy fuerte porque así como conocerás gente maravillosa que te va a apoyar desde el minuto cero y literalmente se va a transformar en tu familia también habrá gente que solamente estará ahí para hacerte mucho daño por ello debes de ser valiente y fuerte si vas a empezar a contar tu vida si quieres exponer tu vida aquí en las redes sociales y ya para culminar este vídeo quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes que han sido testigos oculares de todo este maravillosísimo primer año en mi vida con mi cirugía bariátrica de verdad estoy muy agradecida a todos y a todas no voy a nombrar a nadie porque son millones y millones de personas tan maravillosas tan lindas de verdad les mando un abrazo enorme a cada uno de ustedes gracias 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 por haberme acompañado en este primer año me hubiera gustado hacer este vídeo pues un poco así con muchas fotos momentos más emotivos pero sinceramente no me podría quedar con un solo momento de todo este año para mí ha sido un cúmulo de cosas como les digo una montaña rusa de emociones y no me puedo quedar con un solo momento solamente quiero decir una vez más aquí en este vídeo gracias a mi hermano que ha sido la persona que más me ha apoyado de todas las personas que tengo aquí la persona que ha estado conmigo de mañana de tarde de noche madrugadas la persona que ha venido a mi casa y me ha sacado de los pelos cuando he estado arrastrada por los suelos la persona que ha sido ese empujón que yo he necesitado en mis momentos de flaqueza y la persona que ha estado en mis alegrías por ello él es la persona que yo más agradezco y que más me ha ayudado en todo este proceso no solamente ha sido un amigo ha sido el hermano incondicional que cualquier persona puede llegar a pedir me ha ayudado incontables veces a lo largo de mi vida y en esta vez no me ha fallado y hasta el día de hoy tampoco me ha fallado entonces para mí es una persona que tiene demasiado mérito dentro de todo mi proceso él ha sido esa voz interior que me ha repetido mil y cientos de veces que yo voy a poder ha sido la primera persona en ver mis logros y aún cuando yo ni siquiera veía los resultados él me animaba también tengo que agradecer a mi marido que me ha aguantado todo este carácter tan complicado que tengo yo porque si no ha sido fácil llevar esta nueva persona en la que me he transformado esta nueva Alexandra con un carácter muchísimo más fuerte de lo que tenía antes también a mis hijos que alguna vez cuando vean estos videos quiero que ellos sepan que como madre jamás les he tenido apartados que este ha sido mi momento que este ha sido el tiempo perfecto que yo necesitaba para sanar mi cuerpo para hacer las paces conmigo misma y que todos juntos como familia hemos sido un gran equipo para que yo pudiera lograr lograr mis objetivos y una vez más les agradezco a todas las personas que han estado ahí gracias 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 por esos millones de mensajes por esos corazoncitos de mis lives por comentar por dar ese dedito arriba por inspirarme a traerles siempre contenido aquí a ustedes por ser parte de mi gran familia virtual gracias gracias y gracias muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final de este vídeo espero que te haya gustado si este vídeo te ha gustado y crees que puede llegar a servirle a alguien te invito a que lo compartas pero si tú quieres ayudarme a mí a que mi canal siga creciendo te invito a que te suscribas muchísimas gracias una vez más y nos vemos hasta la próxima chau